Yo soy Romina, practico yoga hace más o menos cuatro meses y desde que lo empecé a practicar he notado cambios en mi locación, también cambios espirituales, la COTE es una súper buen guía, me siento acogida, el entorno me gusta, me siento cómoda y cada vez que practico una clase siento y noto los cambios en ella. Hola a todos, mi nombre es Francisca, conocí a COTE y a Llega Raíces a través de Facebook, me metí y consulté, la COTE tuvo una súper buena acogida, así que entré a practicar yoga hace aproximadamente tres o cuatro meses, he mejorado mucho mi ansiedad, lo principal, por eso entré a practicar yoga y he notado un cambio en mi personalidad y en el día a día. Hola chiquillos, soy Tamara y los quiero invitar a que vengan a participar de las clases de yoga raíces, la María José es una muy buena profesora, muy simpática y siempre dispuesta a enseñar y a tener mucha paciencia, así que ojalá que puedan vivir esta linda experiencia y que se motiven a participar y a venir. Hola soy Francisca, hola soy Verónica y queremos invitarlos a Yodas Raíces Curio, que lo puedes encontrar en Instagram, Whatsapp y Facebook. Namaste. Gracias. 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 Gracias.